hola hermanos que siempre les bendiga es todo un placer poder continúa y vamos a dar inicio a lo que son los capítulos o los vídeos en los cuales vamos a estar aprendiendo de lo que es un liderazgo con propósito ahora vamos a comenzar con el capítulo número uno que es la hechura de un líder gracias al esfuerzo de iglesia de dios pues vamos a poder aprender a través de estos vídeos sabemos de que la situación que se presentó en el año 2020 y todavía continúa en este año nos ha obligado a buscar nuevas estrategias para poder aprender para poder capacitarnos así que a través de estos vídeos vamos a poder realizar eso capacitarnos así que liderazgo con propósito comienza ahora capítulo número uno la hechura de un líder principios de liderazgo según el hermano red guarda nada sucede hasta que alguien proporciones liderazgo todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo y la base bíblica para ello para estas afirmaciones está en jueces 21 25 lo cual dice en aquella época no había rey en israel cada uno hacía lo que le parecía mejor ahí podemos ver que la biblia nos enseña de que si cuando no hay un líder un guía pues las cosas se hacen al como mejor les parezca y todo hacían lo que les parecía mejor el liderazgo es influencia todos somos líderes cada vez que se influye en otra persona asumimos un liderazgo la cuestión no es si si somos líderes o no la pregunta es si somos o tú eres un buen líder esa pregunta la vamos a responder a lo largo de estos vídeos número 3 la prueba de liderazgo es esta alguien que te está siguiendo alguien te sigue alguien tú puedes influir en esa persona si eres un verdadero líder no sé no se lo tienes que preguntar o recordar a nadie no tenemos que andar preguntando con las personas diciéndole yo soy el líder acá y aquí se hace lo que yo diga sino que las personas deben seguirnos porque en verdad somos sus líderes tienes que inspirar a la gente para que te siga 4 el fundamento del liderazgo es el carácter no el carisma la reputación es lo que la gente dice que eres el carácter es lo que realmente somos en lo que realmente eres y vamos a ver tres características de los buenos líderes la número uno tienes un mensaje digno de recordar recordar a vuestros guías lo que os comunicaron la palabra de dios considerar atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta hasta su muerte e imitar su fe hebreos 13 7 aquí otra vez la palabra del señor nos enseña de que tenemos que procurar tener un mensaje digno de recordar porque muchas veces podemos decir a ellos recuerdo a esta persona porque en su ocasión él me enseñó esto esto y esto y ellos se han convertido en líderes para nuestras vidas la número 2 tienen un estilo de vida digno de considerar hebreos 13 7 también lo dice considerar atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta y imitar su fe así que tenemos que tener un estilo de vida digno de considerar a través de las personas que nos siguen tienen una fe digna de imitar imitar la fe hebreos 13 7 si quieres ser un buen líder necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada así que nuestro principal líder es nuestro señor jesucristo así que si nosotros le seguimos y lo vamos a vamos a tener fe y vamos a tratar de imitar lo que él hace 5 se puede aprender a ser líder claro que se puede en el momento en que dejamos de aprender dejamos de ser líderes te parece que es continuamente tenemos que capacitarnos y estar leyendo la palabra del señor leyendo materiales viendo estos vídeos aprendiendo cada vez más para no dejar de ser líderes y nos destacamos nos detenemos y consideramos que sabemos todo nos vamos a estancar y vamos a ver cómo personas nos van a pasar y nos van a dejar atrás así que no dejemos de aprender si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza el éxito radica en acción sabia y bien ejecutada eclesiastes 10 eclesiastes 10 10 10 nos dice eso en la palabra del señor así que como hachas tenemos que estar bien afilados para que no necesitemos golpear golpear muy fuerte porque estamos súper afilados a través de el constante capacitación el libro de el hermano rey warner un lejuzgo con propósito está netamente basado en la vida de neemías así que vamos a aprender un poco de la historia de neemías los habitantes estaban indefensos dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria y en el momento preciso sabemos que el señor siempre hace las cosas de la mejor manera al escuchar esto me senté a llorar hice mucho duelo por algunos días hay un ello real dios del cielo esas son palabras del hermano neemías en el capítulo 1 verso 4 del libro de neemías porque escogió dios a neemías como líder ahora te puedes hacer esa pregunta también y poder decir porque el señor me eligió como líder a mí porque el señor puso en el corazón del hermano pastor escogerme como líder de mías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea quiero un corazón que se quebrante entre las mismas cosas que le quebrantaban el corazón a dios dijo el hermano por piensen tenemos que aprender a ser personas o líderes sensibles no prejuiciosos no pregunta juzgar a las personas rápidamente sino que tratar de ponernos en el lugar de esa persona y sabedores que también nosotros podemos fallar también la palabra de dios nos dice de que tengamos cuidado porque también nosotros estamos propensos a fallar de mí a será digno o era perdón era digno de confianza esa es otra característica que debemos también nosotros pensar si está en nosotros dios no busca tanto en los líderes los las capacidades como la credibilidad la confianza y la disponibilidad el señor capacita a los que llama no busca capacitados para llamarlos sino que él nos va a capacitar ningún pero tenemos que tener credibilidad ante las personas sea de confianza y la disponibilidad así que bastante importante que tengamos la disponibilidad de aprender de dejarnos enseñar ningún sirviente puede servir a los patrones a los patrones no puede servir a la vez a dios ya las riquezas lucas 16 10 al 13 nos enseña eso así que tenemos que estar disponibles ser de confianza y con credibilidad como buenos líderes nemias era dispuesto dios lo escogió porque era sensible y de confianza y se había puesto a su disposición yo cuando leía esto me puse a pensar bueno él era cooperó del rey él podría haber dicho bueno yo a salir de ahí eso no me interesa estoy en un buen lugar estoy en un puesto de eminencia vivo en el palacio y me preocupa poco o nada lo que el pueblo esté pasando pero él él se dispuso y fue sensible a lo que de su pueblo estaba viviendo en esos momentos dios quiere saber lo siguiente se puede creer en ti tienes carácter se haya tu carácter en crecimiento eres sensible ante la gente eres digno de confianza puede dios apoyar apoyarse en ti estás dispuesto estás dispuesto a dejar que dios te utilice estás listo para el liderazgo esas preguntas sabemos que la vamos a contestar entre nosotros y el señor así que si fallamos en alguna y podemos decir no sé si no sé si deje que tiene tengo carácter no sé si soy digno de confianza pues sabemos también que el señor escoge el señor nos escogió el señor nos tiene ahí tenemos que sentiendo grandemente privilegiados y ser buenos líderes siervos porque si no el señor nos ha puesto ahí es para servir así que hasta acá llegó el capítulo número uno de este apasionante viaje que vamos a tener a través de los extractos o lo más simplificado de lo que son cada uno de los capítulos del libro de del hermano rick warner un liazo con propósito así que te recuerdo déjame tu poderoso like y comparte y suscríbete para hacer crecer este canal y poder llegar a más personas con este poderoso mensaje y que cada vez más personas puedan aprender y capacitarse de lo que ser buenos líderes para nuestro señor que el señor te bendiga y te espero en el siguiente vídeo gracias